La va bajando Zúñiga, atención con esta puede ser buena el cambio de frente de Zúñiga. La va bajando con pierna derecha y Trastavilla. Primero el futbolista cuadrado, gana Cavani en una marca y la contra de Cavani. Juega en la mitad de la cancha para Gargano. Contiene para Areva los Ríos, la va llevando para Marti Pereira. Va corriendo Pereira que usa la tría central, la tiene Pereira. Ya vamos a seguir con el traverso, está claro, se viene Pereira. El centro para Cavani, cabezazo primero, voy. Gol, Uruguay. Gol, Uruguay. En el centenario, Nelson Cavani de cabeza a un gran centro contra su humanidad. Asomó, apareció el milagro en Uruguay. Bien, Estuari, desde que ingresó también Ramírez. En última instancia, el encargado de tirar ese centro. Y Cavani, con toda su experiencia, justamente, tira a toda ella. En el área contraria, en el arco contrario, el que defiende David Ospira. Arriba el cabezazo en el punto penal. Sin fortuna, con mucha gloria, con mucha excelencia. Si acaso Uruguay pasa a ganarlo, arriba empieza a subir algunos escalones en la tabla general de posiciones en las eliminatorias. Rumbo a Brasil 2014, Uruguay está cerquita, viejo. Gana el centenario, Uruguay 1, Colombia, Colombia 0, che. El lateral será de Colombia, que lo pierde 1 a 0. Gol de Cavani de cabeza. Señoras y señores, cuando promediaba el segundo tiempo, se viene de graba la gran premia de la Argentina. El defensor del Chaco va a enfrentar a Paraguay. Pénota contra el área, atención, pica, media vuelta. Estuari, pega la pelota Ramírez, está el segundo, gol de Uruguay. Gol, Estuari. Gol, Estuari. Gol, de Uruguay, de Estuari. Hay que crecer en el segundo tiempo, empieza a liquidar la historia. Empieza a liquidar el partido Estuari, el número 11. Lugar a Uruguay 2 a 0. Obviamente el público festeja, grita a los uruguayos que comparon el centenario. En Montevideo. Sí, cerquita la clasificación Uruguay. Vaya que se sufre. Vaya que se sufre y que sufren todos los hinchas, pero vale la pena, si es así. Estuari, en el área chica para empujar. Bien Ramírez entró también. Bien Tavares por los cambios. Val, Colombia, la defensa. Miraban de relojo Perea, Jefe y Estuari. Empujó Uruguay 2. Colombia a 0 en el centenario.